Resulta que los centrales azucareros, después que refinan, procesan y refinan el azúcar, entregan sus productos a unos intermediarios, que son unas empaquetadoras o son comercializadoras. Y ahí probablemente esté el tema del desvío del azúcar. Ustedes ven que probablemente en los negocios tradicionales, en los comercios tradicionales, no encuentran el azúcar, pero se le encuentran los buboneros. Entonces, la mayoría de los buboneros, bueno, es con la finalidad de obtener...